Los proyectos de la Gran Colombia Gold tendrán que ser avalados por los habitantes del municipio de Marmato, en Caldas. Con una votación de 5 a 3, la Corte Constitucional ordena que se realice una consulta previa con las comunidades del municipio de Marmato para permitir la explotación minera en la región. Lo que hace la Corte Constitucional es reconocer que en Billón se afecta la cultura y se afecta el trabajo de los mineros y esto es lo mismo que se presenta en el resto de minas. Hay que recordar que hay más de 60 recursos administrativos interpuestos contra las minas de los pequeños mineros de Marmato y allí se presentan exactamente las mismas condiciones. Son mineros tradicionales, son mineros que dependen de esta actividad y el hecho de que la multinacional tenga títulos en esta zona afecta de manera negativa su permanencia y en todo caso su sustento del de sus familias. Lo que tiene que hacer además el Estado es volver a la zona, porque el Estado a partir de 2001 se fue de las zonas mineras, se fue de los municipios mineros, dejando en el abandono a miles y miles de personas que viven de esta actividad, no brindándoles asistencia técnica, asistencia logística, asistencia jurídica que es muy necesaria y además dejaron el ordenamiento del territorio en manos de los privados, lo cual ha generado que haya caos en esta y en otras zonas. Entonces aquí lo que se viene es que los mineros retornen a sus labores, que los mineros no sean desalojados de las minas y que ojalá el Estado vuelva a estas zonas. El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, también se manifestó respecto a este fallo de la Corte Constitucional. Esta sentencia le está diciendo al gobierno nacional que asuma su responsabilidad, la gobernación acompañará esa responsabilidad que es de la nación para hacer esa consulta previa. Igualmente, es clarísimo que aquí, como lo hemos visto también en la minería que hay debajo del río Cauca, en nuestro departamento, la realidad de la minería está superando las capacidades del Estado. Entonces, es un momento para que el Estado construya unas normas mucho más pensadas para la convivencia de la minería artesanal con la minería artesanal, para la formalización de los mineros y sobre todo para aprovechar y construir un diálogo social. Según datos de la región, de esta actividad económica vive por lo menos el 80% de las familias del municipio de Marmato.